Era así una vez una comunidad perteneciente al metaverso arcaico. Incierto su origen, esta comunidad procesaba una religión joven y próspera, el gelulismo. Dividido en pequeños pueblos de todo tipo, la gran ciudad se fue expandiendo por el río Alfred, que desembocaba en el Golfo de Electro, por la bahía Paciencia de Genji. Sus constantes enfrentamientos hicieron que muchos de estos pueblos se distanciaran entre ellos. Eso sí, sin dejar de lado el comercio y los tratados de paz que se darían por oficiales en el Parque de los Patos, en trico lugar de la ciudad comunidad hispana. Si algo tenían estos rencorosos habitantes es que en épocas donde el imperio era atacado, los pueblos unían fuerzas y lanzas para rechazar los ataques de todos aquellos que perpetraban y osaban poner un solo pie en las llanuras de la comunidad hispana, con objetivo de derrocarla, ocuparla y expandir el mercado de curry y productos hindúes. En todos sus lugares y parajes podemos encontrar todo tipo de pintorescos y humildes habitantes, pero habría que mencionar la magia de todo este imperio. Al igual que bondadosos lugareños la poblaban, en los bosques se orquestaba un sinfín de criaturas fantásticas y anodinas, portadoras de enfermedades, las cuales no mortales e incluso graciosas, vagaban por el ancho mundo de la comunidad hispana. No es más, visitante, mi empeño, que enseñar un pequeño recopilatorio de aquellas fantásticas criaturas, fauna y flora, que pueblan estos parajes, y que poco a poco la ciencia del reconocimiento criaturil recoja cada una de sus peculiaridades. Bienvenidos a la fauna y flora fantástica de la comunidad hispana de Herles Luz. La primera criatura que cada vez aparece más por los bosques es el mago S.L. Habita en todos los bosques de Gil 400. Su peculiaridad es crear escuadras e inmediatamente e inminentemente desaparece, dejando a un reguero de soldados sin un digno líder al que seguir. Más tarde aparecen dentro de la tropa, pero no como escuadlíderes. El problema de esta criatura es que cada vez hay más. Otras de las criaturas que aparecen y que son muy perturbadoras son los huérfanos. Sus lloros se escuchan a las afueras de todos los bosques y lugares que por la noche los cubre la oscuridad. Un llanto eterno recorre la nuca de quienes lo escuchan. —¡Alguien me abre una récon! —dicen escuchar los lugareños. Poco después, si nadie los ayuda, desaparecen. Son totalmente inofensivos, pero cuidado, su llanto es perturbador. La criatura más dolorosa que encontré es el pato. Seres con un poder peligroso y torturio aparecen con espectros venidos de tiempos de antaño. Y aunque son jóvenes, intentan engañar a las tropas con incoherentes órdenes que llevan a una muerte dolorosa y dilatada en el tiempo. Atechan en cualquier lugar y sin posibilidad de responder sus órdenes. Están ahí, se colocan, nadie los puede apartar. Cuidado con ellos, son dañinos. De aspecto muy parecido a los Patton están las criaturas William Wallace. Al grito de libertad se colocan a la cabeza de la tropa, incluso con aspecto de veterano. Su poder implica la traición, pues aunque comanda la tropa, abandona sus haberes para lanzarse al ataque, encontrándolos siempre en el frente de batalla. Haciendo perder a quienes lo siguen por no cumplir lo que debe hacer un líder. Parecen amigos, pero son diablos desde el más allá. De las criaturas botánicas, el Arbustus Camperus tiene el poder milenario de cambiar de forma constantemente. Su estado normal es el deseto, que con rifles causa innumerables bajas entre la tropa. También puede aparecer como palo, árbol e incluso vehículos. Ten cuidado, te acecha. Y es además de las criaturas más numerables en el territorio de la comunidad hispana de Hel-Lon-Luz. El Vendimiador Enfermedad más propensa en niveles bajos. Esta espora te infecta, ocasionando que pises y no veas los suministros que dan la victoria al equipo en forma de suministros. Es fácil de diagnosticarlos, pues a la orden de construir un Garry, éste activa sus acciones más básicas que le permiten únicamente dar vueltas. Pero jamás cumplirán la orden del Garry. El Guardapasos Pueden parecer inofensivos, pero estos seres han acabado con muchas vidas. En el momento más preciso, se quedan quietos y bloquean puertas, trincheras o pasos para hacer que quienes van detrás sean masacrados por el enemigo. Para poder eliminar a esta criatura hay que disparar a la cabeza. Esta poción es llamada comúnmente achomunismo y su receta es gratuita. El Ciberpunk Esta es una enfermedad por déficit de vitaminas. No es letal. Tan solo hemos descubierto que es molesta. La infección perjudica la comunicación y habla del enfermo. Es fácil de identificarlos. Las interferencias en su voz y los pitidos que podemos denominar inhumanos, los hacen fácil de identificar. Para curarlos, tan solo hay que decirles que están infectados de Ciberpunk. La crisis de identidad Ya en esta era podemos denominarlo catarro del coco, algo totalmente normal. Se trata de un tránsito alucinante debido a una espora botánica, que hace que la víctima olvide su identidad, olvidando quién es y cuál es su propia facción. Asesina a sus camaradas inesperadamente y la solución a día de hoy es indolora. El medicamento más conocido es el achomunismo. Esa es la cura. Además, la víctima se da cuenta de que está enferma y pide perdón, pero para aquel momento ya será tarde y muchos habrán muerto. Así que habrá que inyectarle achomunismo. El roblero. Aún estamos debatiendo en el foro de cada tarde si denominarlo enfermedad o virtud. El foro es el cumplimiento ciego de las órdenes y peticiones que se le dan. A cambio, su vocabulario pasa inadvertido en lo que popularmente se denomina locura transitoria del rolero. No deja de ser algo neutro, pero deberíamos catalogarlo como criatura. Pero por ahora es una enfermedad mental. La criatura del pollo frito. Esta tiene una deficiencia mental. Es criatura e infección a la misma vez. La más peligrosa de las enfermedades del territorio. La causa la baja interacción con la propia cultura. Y se diagnostica cuando un sujeto suele preferir cosas demasiado nachis. Además, le gustan mucho los simbolitos y nombres en alemán. Además, tiene un apetito loco por el pollo frito. Algo totalmente inexplicable en esta era. El contable. Criaturas no muy numerosas cuya característica es la alta exhibición de trofeos de guerra. Suelen llevar un cordel atado al cuello con unas orejas de sus víctimas. Lleva la contabilidad de aquellos que han muerto. Y apenas puedes hablar con él sin que lleve la tertulia al monotema de la muerte. La calidad de su violencia y la destrucción que provoca en el frente. No es inofensiva esta criatura, pero hay que convivir con ella. Incluso podemos estudiarla. Los comandantes de VAR. Criaturas molestas pero poco peligrosas. Se dedican a molestar a quienes tienen cargos de importancia en el ejército. Aconsejan desde el pleno desconocimiento. Y la manera más rápida y barata de cazarlos y eliminarlos es con un rezo. Rezo que nos ha proporcionado el propio obispo duque de Alba. Debes decirle seriamente. Ponte tú a ver cómo lo haces de bien. La criatura saldrá corriendo y desaparecerá. El David de Goliath. De la familia de las criaturas cojoneras. Son molestas y a veces demasiado. Su poder irritante es decirles desde sus niveles bajos cómo hacer las cosas a los niveles altos. Al contrario de los comandantes de VAR, estos no desaparecen con un rezo. Solo con varios gritos de veteranos experimentados que los manden callar. El que ve fantasmas. De la familia de las criaturas derrotistas. Su poder puede ser bastante contagioso y consiste en divulgar bulos y falsas acusaciones sobre Stramishnipping o la presencia de tramposos. Rana vez la tropa les toma en serio. Pero si la víctima tiene moral baja por su nefasta partida, esta criatura toma el control de la víctima, pudiendo ser igual de turras. El Socazo. Criaturra-turra. Encabeza esta subespecie por intentar denigrar a los contrincantes con falacias y palabrerías sobre la actitud de ganar. A menudo se le intenta aplacar explicándole el uso lúdico de la guerra. Pero así solo incrementará su ataque hacia las víctimas. Lo mejor es pasar de estas criaturas. Su gente se desvanece cuando lo haces. El Proletario. Aunque es una criatura poco numerosa, puede parecer incluso beneficiosa. Pero su alma vaga en pena por el campo de batalla. Otorga el beneficio de dar a su bando una cantidad ingente de garris e infraestructuras como nodos y otros artefactos. Aunque esta pueda parecer una criatura buena, este ser malacostumbra a los oficiales extendiendo el pasotismo en los squad leaders. Cuidado con ellos. Pueden ser tus amigos, pero en realidad te están comiendo el alma. El sordo mudo. Es una criatura que hasta hace poco no existía. Es molesta, pero fácil de derrotar. Al comienzo no intenta comunicarse ni tablar conversación. En su talón de Aquiles es cualquier comandante responsable o ciudadano de Motherland. Tan solo dile, vos puedes liderar sin hablar. Y en ese momento es derrotado y comenzará a comunicarse, transformándose esa criatura en alguien en el cual podemos confiar cualquier orden. El expulsado. Criatura numerosa que sobre todo ataca a habitantes de Motherland. La seguridad del territorio le prohíbe alistarse y esto expide rápidamente y con falsas acusaciones contra el gobierno que se les deje ingresar de nuevo. Aunque se les pide que acaten el protocolo que se le manda a su hogar, este dice no encontrarlo. Motherland lo gestiona y pronto pasan de ser criaturas expulsadas a ser ciudadanos de la comunidad hispana de Hello Luz. Y hasta aquí mi investigación sobre las criaturas, enfermedades y entes fantásticas que habitan nuestros territorios. Aunque recuerda, aparte de suscribirse a este canal y de entrar en el Discord de la comunidad hispana de Hello Luz, que cualquiera es propenso a convertirse, ser o infectarse de cualquiera de los seres que hemos mencionado. Es de agradecer a cualquiera que quiera aportar a esta milenaria investigación que escriba a las criaturas ausentes en la caja de comentarios. Gracias por ver este vídeo y esperamos que ninguna criatura se sienta ofendida. Y es así, pueden prender el viaje a la cordillera de los ofendidos, donde hay una colonia a la que la ermita del Duque de Alba les da de comer y los reeduca. Muchas gracias a todos y nos vemos en el campo de batalla. Gracias. 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 Gracias.